Mira como será de irreverente el barranquillero que un estudiante de derechos de la Universidad Atlántico el profesor le puso uno en el exágeno final y le dijo profesor usted es un magistrado, una eminencia, un hombre respetado en leyes pero me acaba de poner uno, ya yo perdí mi carrera quiero proponerle algo con todo respeto si yo que soy un estudiante en medio papel le hago una pregunta de leyes y lo rajo usted me cambia el uno por un cinco si no me voy con mi uno el profesor viendo en la cara de sobrado y con ganas de rajarlo le dice ahí cual es la pregunta que me va a hacer profesor que es lo que es legal que no es lógico, es lógico y no es legal y además no es lógico ni legal como es la vaina que es lo que es legal que no es lógico, es lógico y no es legal y además no es lógico ni legal le dice el profesor no a la verdad no se bueno póngame cinco porque usted se cree el peso aquí en la universidad y se fue toteado la risa del pelado el profesor se quedó viendo a los alumnos aquí alguno sabe la respuesta a lo que preguntó Fonseca y todos levantaron la mano y el profesor intrigado si esta vaina que es, cogollo dime tu dice cogollo, es que teacher fácil mira tu tienes 74 años y estas casado con una mujer de 29, eso es legal pero no es lógico tu mujer de 29 te ponen los cuernos con un man de 21, eso es lógico pero no es legal y tu acabas de ponerle 5 al que clava tu mujer eso no es legal ni lógico ya volvemos, ya volvemos